Má, ¿qué es lo que tú tienes? Que me vuelve loco, pensando en ti De mí tienes control total, no me puedo ya controlar Mi vida no hace ni que ya pensar, me tienes mal Tú me tienes loco y solo me diste un poco Mi mundo cambia cuando te toco De mí tú tienes control total, contigo puedo viajar a otro nivel Y solo me diste un poco, mi mundo cambia cuando te toco De mí tú tienes control total, contigo puedo viajar a otro nivel Quiero tenerte en mi cuarto toda la noche Hacer que el sexe en diferentes posiciones Siempre me dejan con ganas, con sufro de mente sana Hoy no hay nadie que lo dejemos pa' mañana A ella le gusta que la cantigue, en la cama yo la domine A los ojos que no la mire, si no se pone comida Aunque no diga nada, ella fácil se va De frente a su amiga que con falsidad Lo loco y solo me diste un poco Mi mundo cambia cuando te toco De mí tú tienes control total, contigo puedo viajar a otro nivel Loco, lo, 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 lo Y solo me diste un poco, mi mundo cambia cuando te toco De mí tú tienes control total, contigo puedo viajar a otro nivel Vuelve loco su amor y seduce, con la malicia de ponerme en sus pies. De la ensola el amor es fácil, hay medicina que me puede entender. Así que ven, vamos junto, dale, baby, motívate, pa' que no me olvide. Esta noche la vamos a pasar muy bien, esta noche la vamos a pasar muy bien. Baby, tú tienes el control, tú eres la que manda. Vente conmigo y no le hagas caso a esta rata. Encontrán de Gucci lo que tienen, tú es pirata. Háblale y dile que como el farro no te trata. Yo te trato bien conmigo, nada te incomoda. Te orienta el charro, ese la trenza no está de moda. Cobrando más que lo que el bobo se cobra. Si el tipo está parado, no te dejes coger de boba. Tú me traes los cobiados en la cabeza, wey. Vámonos pa' donde nos sube. Cállate todo en una vez. Tú me traes los cobiados en la cabeza, wey. Vámonos pa' donde nos sube. Cállate todo en una vez. Óyeme en verdad, mírenme con mi locura. No quiero ayuda de psicólogos ni médicos. Que publiquen mi locura por ti en periódico. Para que se enteren todos que me tienes loco. No quiero ayuda de psicólogos ni médicos. Que publiquen mi locura por ti en periódico. Para que se enteren todos que me tienes loco. Tú eres la que me enloquece, la que aparece y desaparece. Tú me tienes delirando, loco como galleta. Eres mi debilidad, mi sol cuando amanece. La única mujer a la que mi corazón obedece. La que tiene más trucos que Batman en su cintura. Me tiene más contento que a un niño la cariñatura. Déjame esta enfermedad, por favor, ven tráeme la cura. El doctor me recetó que diariamente te consuma. Dios lo veis, yo haciendo el remix se dieron cuenta que... Tu cariño y tu ternura, yo no tengo dirección. Loco, oh, 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 yeah, 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 yeah. Yo tengo la llave de tu corazón. Loco, oh, 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 yeah, 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 yeah. Y házmela más. Ella tiene, ella tiene la habilidad. Me seduce con facilidad. Es un sueño hecho realidad. Yo loco mirarla me pierdo y loco con ella desde que le di la primera broma. Desde que me hizo sentir y desde que me pusiste a volar. Ay, tú me tienes loco. This is the remix. Farruko, JP, el cínico, Sammy Falseto. Esto es Love Music. Que le quede claro. Loco el control. Ajá. Alex, Gárgola. Óyeme, por si te pica, paga pa' que te acredite. Esto es Love Music. Flow, super, yeah, bless, preocuparse. Lo que andamos como haciéndome, e incautando propiedades. Jajajajajaja. Vámon. 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 Gracias por ver el video.